Muy buenas chicos, ¿cómo estáis? Aquí estamos en un nuevo vídeo de GTA V Online y como estáis viendo aquí estamos de vuelta con un nuevo episodio de preguntas y respuestas entre comillas ¿Y por qué digo entre comillas? Pues porque bueno, toda la gente que vio el episodio anterior de esta serie sabréis que dije que en el siguiente episodio iba a ser un episodio especial, por así decirlo en el cual solo y únicamente iba a responder preguntas las cuales fueran en plan ¿Qué prefieres? ¿Esto o esto? Y que estuviera enfocado a GTA V, ¿no? Entonces bueno, pues como digo, en este episodio solo y únicamente va a haber preguntas en plan de vosotros me ponéis una pregunta y me ponéis diferentes opciones y yo tengo que escoger la que más me gusta y bueno, pues también deciros que realmente no sé si hacer una serie aparte y seguir con la serie de preguntas y respuestas a tope y hacer una serie nueva que sería esta serie bueno, este episodio que estáis viendo ahora mismo, que vais a ver ahora mismo en la cual respondería preguntas en plan de ¿qué prefiero? y que fueran cosas enfocadas a GTA V o cosas también enfocadas a lo que viene a ser la vida real o a diferentes videojuegos pero más bien un poco enfocado a GTA V y a las preguntas de GTA V pues se le da un poco de prioridad y a lo mejor pues en cada episodio, yo que sé, 3 o 4 preguntas de GTA V de ¿qué prefieres? y una o dos de otras cosas diferentes, ¿no? Entonces bueno, pues justamente abajo en la descripción os dejaré una pedazo de encuesta creada por mí en la cual podréis votar si queréis que haga una serie aparte en plan una serie de preguntas y respuestas y una serie de ¿qué prefieres? de GTA V Online y tal y tendréis dos opciones, una que diga que sí y otra que diga que no así que justamente abajo en la encuesta que tendréis en la descripción podéis decir si queréis una serie aparte o que siga con la de preguntas y respuestas y también incluya preguntas en plan de ¿qué prefieres? yo sinceramente veo mejor que haga una serie diferente ya que así no es que la serie de preguntas y respuestas se va a retrasar más tiempo, no, no, sino que va a haber más vídeos en la semana así que yo pienso que es mucho mejor Bueno chicos, vamos a comenzar con las preguntillas de este primer episodio de la serie ¿de qué prefieres? podríamos llamarlo, aunque no sé todavía cómo llamaría la serie si la creo pero bueno, el caso, vamos a comenzar con las preguntillas que me habéis puesto en el anterior episodio que la verdad que fueron muchas y hubo una que voy a decir en continuación que se repitió muchísimo pero bueno, esa ya después la respondo Bueno chicos, vamos a comenzar, me pregunta el señor Van Strong y me dice Pregunta dos puntos, ¿qué prefieres Dani? ¿GTA 5 Online o Call of Duty? Bueno, pues a ver, a día de hoy realmente yo diría que juego a las dos cosas o sea, a los dos juegos, a los dos videojuegos que juego ahora mismo más en la vida real o sea, ahora mismo es al GTA 5 y al Call of Duty realmente no sabía por cuál decantarme, ¿por qué? pues porque en GTA 5 Online, o sea, las carreras modificadas estas que crean los usuarios y tal estoy súper viciado, o sea, me encantan las carreras estas que crean los guiris con loopings, con un montón de saltos, ya sabéis que las grabo con 8 ahí y tal y me lo paso perfectamente y realmente estoy muy viciado a este tipo de carreras, a las partidas grabadas por la gente y tal así que bueno, me encanta muchísimo y también en Call of Duty pues estoy bastante viciado a lo que viene a ser el modo Liga de Black Ops 2 que ya sabéis que también estoy subiendo un poquitín al canal entonces pues la verdad que no sabía por cuál decidirme yo pienso que por GTA 5 ya que de eso es más o menos de lo que se basa mi canal pero realmente, a ver, si tuvieras que escoger solamente uno pues escogería obviamente GTA 5 pero a día de hoy, o sea, no sé, los dos por igual diría yo así que bueno, gracias por tu pregunta señor Vance y vamos con la siguiente, me pregunta el troll Dani, si solo pudieras estar en una parte de los santos ¿dónde elegirías vivir? ¿y estar en el este, en el norte o en el sur? sí, aquí pone en el este o en el oeste pero mejor decir en el norte o el sur para que entendáis mejor que es o en la ciudad de Trevor o en lo que viene a ser la ciudad, como decirlo, moderna de los santos, ¿no? así que bueno, pues ¿en qué zona me gustaría vivir? o sea, a ver, si te estás refiriendo a jugar en GTA 5 Online a jugar con mis amigos y tal realmente me gustaría vivir en lo que viene a ser la ciudad de los santos que es donde vivo ahora mismo, justamente en la ciudad de los santos es donde tengo comprada, bueno, comprado mis dos apartamentos uno que es el que está justamente al lado de los santos custom del 8 y otro que es el más caro de todos creo que es el que está justamente en el norte de la ciudad de los santos así que si fuera para vivir, bueno, en el juego jugando GTA 5 Online sería en la ciudad obviamente pero sinceramente si me tiran en el juego a mí y yo estuviera ahí jugando en la vida real yo que sé, imaginaos que ahora mismo me teletransporto a los santos y ahora tengo que vivir ahí el resto de mi vida pues realmente, ¿en qué zona del mapa viviría? pues sinceramente me iría a la zona de Trevor ya que pienso que allí la vida es un poco más relajada es en plan así desierto, todo más natural y realmente yo vivo en una ciudad y la verdad es que, no sé, me gustaría cambiar un poco y estar un poco más ahí, un poco al lado de la naturaleza y no sé, pienso que la gente de pueblo y de allí es un poco más buena gente, ¿no? al estar así como todo más relajado, ¿no? porque ya sabéis que la ciudad de todo es humo, coches por aquí y por allá, pim pam y hay un montón de tráfico, un montón de acción un montón de nerviosismo y entonces, pues no sé, la gente como que es un poco más fría y pienso que en ese tipo de pueblos como en el de Trevor la gente es un poco más buena gente aunque sí, también cuando sacas a una mujer del coche te metes una hostia que flipas pero bueno, la verdad es que está bastante guay bueno chicos gracias por tu pregunta señor Troll y vamos con la siguiente me pregunta Ezequiel y me dice pregunta dos puntos Dani, ¿qué prefieres que metan en el próximo DLC? ¿los atracos a bancos o el jetpack? esta es la pregunta que me habéis puesto 200.000 millones y me vais a decir por los comentarios Dani, ¿por qué has escogido su pregunta y no has escogido la mía? o sea, he visto un montón de preguntas y he escogido la primera que he visto así que la he tocado al señor Ezequiel y bueno, pues como digo me habéis puesto un montonazo pero un montón esta pregunta repetida de ¿qué prefiero? ¿los atracos a bancos o el jetpack? y sinceramente a día de hoy ¿a qué, bueno, qué prefiero? ¿los atracos a bancos o el jetpack? a ver yo pienso que cuando metan el jetpack no van a meterlo en plan te metemos el jetpack para que lo puedas comprar y punto no yo pienso que Rockstar cuando meta el jetpack aparte de meterlo meterá como un misterio o descifrará el misterio del monte Chiliad o descifrará algo o sea, no pienso que en una actualización de repetir toma el jetpack para aquí para ti no, no, o sea yo pienso que meterán algo en plan algún misterio no pienso que lo metan no creo que lo metan así de sopetón sería algo bastante, bastante extraño y en cuanto a los atracos a bancos yo que sinceramente si me dicen jetpack o atracos a bancos me quedo con los atracos a bancos me diréis mucho Dani, pero es que el jetpack es el objeto más preciado de GTA V Online es el objeto que casi todo el mundo quiere tener y es el que todo el mundo busca a día de hoy en GTA V sí, la verdad que sí pero a ver el jetpack está muy guapo o sea, te lo puedes poner en la espalda puedes volar a donde quieras sería, o sea sería la risa continua con tus amigos en GTA V Online con el jetpack pero realmente los atracos a bancos o sea eso de poder atracar un banco con tus amigos coger un montón de dinero que sea súper difícil un montón de policías tener que escapar que la policía te persiga y a tope eso tiene que estar muy guapo y yo pienso que no sé puede ser un poco más entretenido que el jetpack, ¿no? pero como digo si el jetpack tuviera una especie de misterio con lo que a mí me gustan los misterios la verdad es que también me quedaría con el jetpack ya que, no sé yo pienso que el jetpack tiene que esconder algún misterio bastante grande ¿con qué me quedo? pues, no sé no me podéis presionar de esa manera es que no sé o sea depende, ¿no? depende de cómo sea cada cosa si me lo ponen las dos cosas delante y diciendo claramente cómo van a ser pues sí podría elegir pero yo sinceramente me lanzo y digo que los atracos a bancos o sea, estoy deseando de probar ya los atracos a bancos porque pienso que van a tener con el tiempo que están tardando yo pienso que tiene que tener algo especial seguro así que bueno gracias por tu pregunta Ezequiel y vamos con la última preguntilla y me pregunta el señor Luis Kim y me dice Dani, ¿qué prefieres? ¿un helicóptero o un avión para viajar con G? viajar, no viajar no, no, viajar para viajar con los por GTA V ¿qué prefiero? pues a ver a lo mejor al principio del juego pues prefería un helicóptero ya que era un poco manco con los aviones y tal y con los helicópteros pues no sé vas rapidillo y llegas a los sitios y puedes aparcar el helicóptero básicamente en cualquier lado o sea, en cualquier lado no, obviamente en una moto la puedes adaptar en un sitio en más sitios que un helicóptero pero ya me entendéis con un helicóptero es bastante más fácil de aparcar que un avión pero sinceramente a día de hoy a día de hoy en GTA V Online ya tengo mucha pero que mucha práctica con los aviones más se me da bastante bien me gusta mucho conducir los aviones en GTA V Online y sinceramente un avión obviamente va más rápido que un helicóptero y si tuviera que viajar por GTA V y tal yo sinceramente preferiría un avión y sobre todo un caza madre mía me encantan los cazas y no sé la verdad es que me gustaría tener más un avión con un helicóptero ya que sinceramente si os digo la verdad con el helicóptero cuando lo cojo ahora es como si me agobiara es como si fuera muy lento y digo madre mía quiero llegar ya y no puedo y con un avión como que vas no sé siento que voy más rápido y me noto más libre por así decirlo y al llegar al sitio pues no sé también te queda esa chispita de a ver dónde aterrizo el avión no tengo que aterrizarlo sin intentar no suicidarme y la verdad es que esa chispita de emoción también queda también está guay para elegir el avión así que bueno chicos pues esto ha sido básicamente todo esto ha sido las preguntillas que me habéis puesto en el episodio anterior que la verdad es que fueron un montonazo me dejasteis bastante sorprendido y nada pues lo dicho aparte o si queréis que siga con la serie de preguntas y respuestas a la vez que con esta pero bueno yo pienso que estaría bastante guay separar la serie de preguntas y respuestas bueno no separarla sino seguir con la serie de preguntas y respuestas y aparte pues abrir una nueva serie que sería la serie de que prefieres que en todo caso este sería el primer episodio entre comillas así que nada más chicos espero que os haya gustado este vídeo pues dejad un like si os ha gustado suscribiros al canal si no lo estáis y nos vemos en la próxima adiós